¡Hey! ¿Qué pasa? Yo, banda, aquí otra vez casa. Bienvenidos a otro video. El día de hoy mostraron otra construcción súper chida, súper bonita. Voy a dejar que se presente Rizvi para que vean de qué trata, ¿vale? ¿Qué onda, banda? Este pixel art me tardé alrededor de un mes. Ay, por si quieren que yo les pase la imagen, ustedes díganme. La neta me costó muchísimo, pero espero que les guste. Así que, bueno, nos vamos a levantar de poco a poco para que veamos cómo va a quedar lo que es el pixel art y qué es, porque, pues, es un pixel art bastante, bastante largo. Ahorita, pues, vamos a preguntarte de qué es como tal, porque, pues, él es un poco muy fan de este personaje, de esta persona. Así que, Rizvi, ¿de qué es? Esta imagen es de Luis Miguel del disco de Nada es Igual en 1996. Un gran disco, la verdad. No, por lo chaval, o sea, es el famoso Luis Miguel, ¿por qué? Porque yo soy bien pinche fan. Así que ya saben, banda, si quieren hacer un tutorial así, se tardaría un buen rato en hacerlo. Realmente está un poquito difícil en crear, pero, pues, Rizvi tiene una imagen, no sé. Si no, pues, que nos diga cómo localizarlo. Si quieren agregarme y ver el mundo, mi primer tag es RizviWire. Ahí por si quieren daros una vueltita. Así que ya saben, banda, si te ha gustado este pixel art, deja una venida arriba y suscríbete si no estás suscrito. Y, pues, bye, bye.